La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto, en la fajo, que llevasen en sandalias, pero no una túnica de repuesto y de cielo. Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio y si un lugar no le recibe ni lo escucha, a marcharse sacúdanse el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión y echaban muchos demonios según congían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución en el día de hoy. Hoy vemos a Jesús que llama y envía. Aquí podemos sacar algunos puntos para esta reflexión y podemos ver que el Señor Jesús lo primero que hace es que nos llama. Cada uno de nosotros es llamado por Jesús. Es importante, hermano o hermana, que hoy sintamos la llamada del Señor. Que nos llama, dice en otra parte del Evangelio, a estar con Él. Hoy el Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre. Segundo lugar, después que nos llama, que nos elige, pues también nos envía. Porque aquel que es llamado no es simplemente para quedarse ahí estancado, sino que nos envía a la misión. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nos envía? De dos en dos. Queríamos decir que nos envía como comunidad. Que nos envía con el hermano para que en el camino, pues también nos acompañe, nos fortalezca. Agradezca, nos ayudemos mutuamente. Entonces ahora Jesús nos llama, Jesús nos envía de dos en dos. Y tercer lugar, nos da autoridad. Una autoridad que viene de Dios. Y claro, una autoridad que es para servir. Una autoridad que es para predicar la palabra de Dios, para dar testimonio. Nunca para humillar, sino para servir. Muchas veces se nos olvida esa autoridad. Pero tenemos una autoridad a por Dios. Jesús nos elige, nos llama, nos envía de dos en dos y nos da una autoridad. Pero vemos también aquí el desprendimiento del misionero. No lleva un bastón para el camino, etc. O sea, ese encargo que llevarán para el camino un bastón y nada más. Pero ni pan, ni la forja, ni dinero. Suelto en la faja. Aquí nos envía también al desprendimiento del misionero. Y para que se sepa que los resultados de la misión, no es simplemente porque el misionero tiene toda su vida cubierta, sino porque es resultado de que Dios es que hace la obra. De que Dios que te ha elegido, que me ha elegido, que me ha enviado, es Él que me ha dado una autoridad, portando los resultados de la misión, porque Él está con nosotros. En definitiva, mis hermanos y mis hermanas, hoy el Señor nos hace saber que Él nos llama, que Él nos envía, que Él nos da autoridad y nos invita al desprendimiento para que sepamos que cualquier cosa que pase en la misión no es por nuestras comodidades, sino por la gracia de Él. Señor, nos encomendamos delante de Tu presencia, pedimos Tu gracia y danos hoy la fuerza de sabernos enviado por Ti. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, compartan con sus contactos este Evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma. De amor y de humildad, eres el corazón de Tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre, y bajo Tu manto quiero estar. En silencio te entregaste, hacer a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de Ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de Tu presencia celestial. Hoy eres mi madre, y bajo Tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María Santísima, Eres mi protección matenar. Eres mi madre, Eres mi flor hermosa. Eres mi madre, y bajo Tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, Virgen María Santísima, Tu servicio y santidad, Tu amor y Tu entrega, a Jesús nos guiará. A Jesús nos guiará. Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre, y bajo Tu manto quiero estar. Eres mi madre, Virgen María Santísima, A Jesús nos guiará. A Jesús nos guiará.